Sanidad interior es la sanidad de toda experiencia dolorosa o traumática de las cuales fuimos víctimas desde el momento en el que fuimos concebidos hasta el tiempo presente. La sanidad de los rechazos, del abandono, de los abusos y de los dolores emocionales. Sin embargo, este proceso a menudo parece una batalla cuesta arriba, especialmente cuando las heridas son profundas y el dolor persiste a pesar de todos nuestros esfuerzos. En medio de esta lucha, el amor de Dios brota como una esperanza ofreciéndonos no solo un alivio pasajero, sino también nuestra restauración completa. Su amor incondicional y constante se presenta como el antídoto definitivo contra las cicatrices del alma, prometiendo sanar incluso nuestras heridas más profundas. El Salmo capítulo 147, verso 3, nos dice lo siguiente. Él sana, obviamente refiriéndose a Dios, a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo encierra la esencia del amor de Dios, un amor que ve más allá de nuestras imperfecciones, que busca activamente a aquellos heridos y quebrantados para ofrecerles sanidad y consuelo. Nos muestra que no hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar, ni dolor tan grande que su gracia no pueda aliviar. Este amor sanador de Dios no es algo lejano o inalcanzable. Está disponible para todos, extendiendo una invitación a experimentar una restauración completa. No importa la naturaleza de nuestras heridas, ya sean emocionales, físicas o espirituales, el amor de Dios tiene el poder de transformar nuestro dolor en un testimonio de su infinita bondad y misericordia. Nos recuerda que en sus manos lo que fue roto puede ser restaurado, y lo que fue dolor puede convertirse en una fuente de fortaleza. En la vida nos enfrentamos a diversas pruebas y tribulaciones que a menudo dejan heridas profundas en nuestro ser. Podrían ser el resultado de relaciones fallidas, pérdidas dolorosas o incluso errores personales. En estos momentos es fácil sentirse abrumado por la desesperación y el aislamiento. Sin embargo, el amor de Dios se manifiesta en medio de estas circunstancias, ofreciéndonos consuelo y paz. Nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha y que hay esperanza más allá del dolor. Una de las maneras más poderosas en que el amor de Dios sana nuestras heridas es a través de las relaciones. Nos rodea de personas que pueden actuar como sus manos y pies, ofreciéndonos amor, apoyo y comprensión. Esta comunidad de fe no solo nos brinda un espacio seguro para compartir nuestras cargas, sino que también nos recuerda el poder del amor compartido para facilitar la sanación. Otro aspecto crucial de la sanación que ofrece el amor de Dios es el perdón. Tanto recibirlo como otorgarlo puede ser profundamente sanador. Al experimentar el perdón incondicional de Dios, aprendemos a liberarnos de la culpa y el resentimiento que a menudo nos retiene. Esto, a su vez, nos permite perdonar a otros, liberándonos de las cadenas del pasado y abriendo nuestras vidas a la posibilidad de nuevas relaciones sanas. La paciencia es un elemento clave en el proceso de sanación que promete el amor de Dios. Reconocer que la sanación toma tiempo nos ayuda a ser gentiles con nosotros mismos y con los demás. Dios, en su amor, nos ofrece la paciencia que necesitamos para atravesar este proceso, recordándonos que cada paso, no importa cuán pequeño, es un avance hacia la restauración completa. Además, el amor de Dios nos enseña sobre la resiliencia. En los momentos de dolor es fácil querer rendirse, pero el constante amor de Dios nos recuerda que hay fuerza dentro de nosotros que no podemos reconocer. Su amor nos da la fuerza para enfrentar cada día con renovada esperanza y determinación. Apreciado hermano y amigo, vamos a orar y quiero decirte que aceptar el amor de Dios significa permitir que Él entre en las áreas más vulnerables de nuestra vida, confiando en que Él trabajará para sanar nuestras heridas. Nos desafía a vivir con la certeza de que sin importar las pruebas o el dolor que enfrentemos, el amor de Dios es suficiente para llevarnos a través de ellos. Por eso te invito a que busques un lugar donde puedas estar en silencio, donde nadie te interrumpa. Ponte cómodo, ve al Señor en actitud de humildad y confianza y unámonos en esta oración. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos hoy a tu presencia en humildad. Te bendecimos y te damos gracias porque eres grande y maravilloso. Señor, en medio de nuestras heridas y el dolor que hay en nuestro ser, encontramos consuelo en tu presencia y confiamos en tu poder sanador para restaurar todo aquello que está roto en nuestras vidas. Señor, en tu infinita misericordia reconocemos que todas nuestras heridas son conocidas por ti. Cada lágrima derramada, cada suspiro de dolor no pasa desapercibido ante sus ojos de amor. Padre, te pedimos que nos fortalezcas en medio de nuestras debilidades y nos ayudes a confiar en tu plan perfecto para nuestras vidas. Padre Celestial, sabemos que tu amor es más grande que cualquier herida que podamos llevar. Hoy, en tu gracia abundante, nos invitas a depositar nuestras cargas a tus pies, confiando en que tú las llevarás y nos darás descanso y sanarás nuestros corazones. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a soltar el peso de nuestras heridas y a encontrar consuelo en tu abrazo amoroso. Dios amado, reconocemos que es muy difícil para nosotros perdonar a aquellos que nos han causado dolor. Sin embargo, Señor, sabemos que tu amor nos capacita y nos ayuda a perdonar como tú nos has perdonado. Padre amado, te pedimos que nos des la fuerza y la gracia para liberar el resentimiento y la amargura en nuestros corazones y que nos ayudes a amar incluso a aquellos que nos han herido. Señor, en los momentos de desesperación y desánimo, te pedimos que nos recuerdes tu promesa de sanación. Padre Celestial, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza y confiamos en que tu poder sanador puede transformar nuestras heridas en testimonios vivientes de tu gracia redentora. Amado Padre, te pedimos que nos des la fe para creer en tu poder sanador y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Bendito Dios, en medio de nuestro dolor, reconocemos tu presencia constante a nuestro lado. Tú eres nuestro consuelo en tiempo de aflicción y nuestra esperanza en medio de la oscuridad. Padre amado, te pedimos que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayudes a encontrar consuelo en tu amor eterno. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor incondicional que nunca falla. En momentos de prueba y tribulación, nos aferramos a tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Amado Padre, te pedimos que nos des la fortaleza para perseverar en la fe y la confianza para creer en tu amor sanador. Amado Dios, ven en este momento. Entra a nuestro corazón y renuévanos. Quita de nuestras vidas las indecisiones, la tristeza, la melancolía, todo sentimiento de fracaso, de depresión, fobias, miedos y temores. Toma, Señor, todo nuestro dolor y mueve tu mano sanadora en nuestras vidas. Mueve, Señor, tu mano poderosa para sentir tus nuevas fuerzas. Padre Celestial, hoy queremos entregarte todo nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo nuestro ser. Le entregamos, Señor, todo, absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos. En el nombre de Jesús, pedimos que derrames tu amor sanador sobre nosotros y sobre aquellos que están heridos y necesitados. Que tu Espíritu Santo nos guíe y sane todas nuestras heridas y que podamos ser instrumentos de tu amor y de tu gracia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En la sombra de tus dudas en el valle de...